¿Qué es la medicación? En principio, tratar de convencerle para que tome la medicación o nos acompañe al médico, dándole argumentos, seguramente no de resultado, e intentar hacerlo por la fuerza quizá no sea conveniente. En cuanto a tomar la medicación, hay que recordar que muchos fármacos disponen de diferentes presentaciones, más allá de la más conocida, que puede ser una pastilla, que es el propio paciente el que se tiene que meter en la boca, tragar de manera muy voluntaria. Pero, como digo, hay fármacos que disponen de otro tipo de presentaciones, como polvos que se pueden mezclar con la comida, o directamente parches de los que no hay que estar pendiente de administrar a diario y de los que el paciente probablemente no sea demasiado consciente. En cuanto al problema para acudir al médico, es verdad que muchos pacientes rechazan ir al médico para los problemas de memoria, bien porque no son conscientes y no creen que les haga falta, o si lo son y les ofende de alguna manera, tienen miedo a ello. Bueno, no tienen tantos problemas para acudir al médico por otro tipo de cuestiones, luego vamos a utilizar eso en nuestro favor. Les podemos sugerir que vamos a ir al médico para un dolor de espalda que tiene, para revisar el tema de la vacunación de la gripe si es invierno. Estas son las exclusas que podemos utilizar para que los pacientes nos acompañen al médico. Les diremos en función de la época del año en que estemos, una excusa, acompáñanos para tu dolor de espalda, para revisar la vacunación, para hacer una revisión general. Esta información se la damos con anterioridad al neurólogo, que se hará perfectamente cargo de la situación y actuará en consecuencia.